El auditorio de la Diputación de Alicante ha acogido la graduación de todos los alumnos que durante el curso 2020-2021 se han sumado a la gran familia de Fundesem. El acto ha reunido un año más a profesores, estudiantes y familiares en un momento único y emocionante que marca un punto de inflexión entre quienes tienen en sus manos un nuevo y valioso título. La verdad es que este acto no es un punto final, es un punto inicial. Es decir, acaba el máster pero ahora empieza a poner en práctica todo lo que se ha enseñado. Yo siempre digo que tienen trabajo en aplicación directa para un montón de tiempo. Lo único que esperamos es volverlos a ver con ese networking y para intercambiar ideas desde la experiencia. Sin duda, los alumnos de Fundesem que este año daban por finalizados sus estudios afrontan el futuro con optimismo y con muchas ganas de ponerse manos a la obra para demostrar todo lo aprendido. Este premio supone un reto superado a nivel personal. Me ha aportado mucho a nivel como persona y sobre todo profesionalmente. Creo que tengo ahora unas herramientas muy importantes en mi trabajo. Creo que dispongo de una rapidez y una capacidad de solvencia que antes era inimaginable. Me siento muy orgullosa. Me ha hecho mucha ilusión porque recompensa un poco lo que ha sido todo en mis esfuerzos y todo el estudio tanto en el máster como previo, ya que no solo ha sido una vez dentro sino todo lo que ha sido prepararlo antes, todo lo que tiene que ver con páginas web y con Marketplace, que es en mi caso a lo que me dedico. Y la verdad es que me reconforta, me llena por dentro. Me ha alegrado mucho que me lo dieran a mí. Pero no solo los alumnos han vivido con emoción este día. Los profesores, entre ellos los galardonados en esta edición, también lo han hecho. Este premio viene de los autócticos protagonistas de hoy y de la formación que son los alumnos. Con lo cual, alegre por ese punto. Y por otro lado, es un reconocimiento como todo, un poco al esfuerzo que hacemos, pero sobre todo contento de formar parte de esta casa que es Fundesem y de ayudar a los alumnos a su crecimiento profesional. Palabras de agradecimiento y deseos de grandes éxitos han puesto el broche final a esta edición 2020-2021 de Fundesem Business School.